Hola chicos, para comenzar esta rutina vamos a empezar a calentar y luego vamos a continuar con los ejercicios. Yo les voy avisando en el momento en que vamos a empezar y entre ejercicio y ejercicio vamos a tener un descanso. Prepárense. Bueno, ahí vamos descansando para prepararnos a la segunda serie. Son aproximadamente 15 ejercicios, 15 polichinelas. Listas, va. Terminamos con este y los primeros ejercicios son de ejemplo para que ustedes vean cuál es el movimiento. Descansemos ahí y contamos 15 repeticiones. Terminando este ejercicio nos recuperamos y nos vamos posicionando al ejemplo de cliente. Vamos descansando, recuperando. Ejercicios de ejemplo, brazo derecho, toca el hombro izquierdo, brazo izquierdo, toca el hombro derecha. Y giramos las piernas hacia atrás. Comparte fuerza de hombros y contorsión del abdomen. Listo, acabamos con la primera serie. Vamos recuperándonos, tomen su tiempo. Si el ejercicio continúa, esperen ustedes, recuperense para seguir con la segunda serie de 10 repeticiones. Vamos acabando ya este ejercicio, esperándonos igual para hacer uno de abdominales. Vamos a trabajar con las mancuernas. Después les estoy haciendo un ejemplo de que las que no tienen mancuernas pueden utilizar botellas de agua. Dependiendo del tamaño, lo que puedan cargar. Unas botellitas de plástico las llenan de agua y trabajan de lo más bien. Ahí va a ver el ejemplo que les voy a dar de las abdominales, levantando el fronco y cruzando el brazo derecho sobre mi izquierda y el brazo izquierdo sobre la derecha. Ahí hacemos 20 abdominales y la otra serie la vamos a hacer con las mancuernas o con las botellitas de agua. Ahí descansamos un rato. Luego nos colocamos bien, respiramos y cogemos las mancuernas o las botellitas de agua que tengan a su alcance. Listas, comenzamos. Va. Contando siempre en la mente. Tratando de oxigenarse bien para poder levantar bien. Y mantenerse en el ejercicio. Son 20 repeticiones, quiere decir que son 10 para cada lado. Y metanle ahí con fuerza. Acabamos, ahora nos preparamos para trabajar los deducos. En posición de piernas estiradas, levantadas, y girando el tronco de derecha a izquierda, tocando el piso. Lo más que pueda. 20 repeticiones. 20 repeticiones. Dos series. La siguiente serie van a ser con mancuernas. Este es un ejercicio que hay que mantener mucho el equilibrio. Mantener el abdomen rígido, las piernas igual. Y el tronco bien firme para mantener el balance. Descansamos, retiramos, para empezar la segunda serie. El mismo movimiento, pero con las mancuernas. Un poco más de peso. Mancuernas o botellas de agua. Acuérdense que las pueden utilizar también. Ya cuando hay un poquito de peso, ya el equilibrio empieza a tener problemas. Y eso hay que tratar de mantenerlo. Terminamos las abdominales. Ahora descansamos un poco. Para el siguiente ejercicio, que es como que nos ponemos en una posición de plancha, retrocedemos, nos levantamos, gateamos, hacemos una plancha. Con plancha, nos levantamos, retrocedemos y volvemos a hacer el mismo movimiento. Con plancha, vamos a hacer 10 repeticiones. Despertando el movimiento. Continúz Stevenitez Asegur Asegur a Asegur Terminamos el ejercicio anterior, un tiempo para recuperarnos, vamos buscando la posición, apoyamos los codos al piso, flexionados, estiramos las piernas atrás, abrimos y cerramos las piernas y estiramos los codos, abrimos y cerramos las piernas, doblamos los codos y así, 10 repeticiones. Hay dos formas de subir los codos, estirarlos, los dos juntos o uno por uno, los dos ejercicios están muy bien hechos, obviamente que los dos juntos es un poco más de esfuerzo, ahí va, uno por uno y anteriores a esas estuvieron los dos codos juntos. Listo chicos, estamos listos para el siguiente, que es similar, vamos a poner los codos al piso también, vamos a tirar los pies para atrás, vamos a abrir y cerrar las piernas, a jalar las caderas y abrir y cerrar las piernas, adelante, vuelvo hacia atrás, abro, cierro, cadera adelante, abro, cierro, 10 repeticiones. Reparándonos para la siguiente serie, este movimiento va a ser al contrario, vamos a tirar los'a y cerrar las piernas y cerrar las piernas, las piernas. Vamos a tirar las piernas. Reparándonos para la siguiente serie, este movimiento va a ser al contrario, vamos a tirar los'a la cadera para atrás, abrir y cerrar, bajar la cadera, con tensión en los brazos y tensión en el abdomen, 10 repeticiones, fuerza chicos que si pueden. Mientras que descansamos, para el siguiente ejercicio, para los que no tienen mancuernas, es necesario tenerlas, las podemos reemplazar con botellas de agua, ya, dependiendo del peso que ustedes puedan cargar y el tamaño también, ya, eso lo pueden utilizar para hacer estos movimientos igual, para el bíceps, igual se puede hacer con la botella de agua, ya, nos preparamos para el siguiente ejercicio, listas para el último ejercicio, vamos a hacer 20 repeticiones, un poquito voy a acomodar el tapetito y empezamos, 20 7 con agilidad. Ahora vamos a hacer abdominales, yo tengo una liga en la mano que me va a servir para pasarla por debajo de las piernas y ustedes si no la tienen pueden tener una correa o la soga con la que sacan a pasear a sus mascotitas que les va a servir. A este ejercicio trabajamos a 20 repeticiones. Hemos acabado con las abdominales, un descansito. Vamos a trabajar ahora con mancuernas y las botellitas de agua. Con las dos se puede trabajar igual, no hay ningún problema. El que no tienen mancuernas, coge una botellita de agua y hace el trabajo que van a ver. Les voy a demostrar cómo podemos trabajar con las botellas. Las agarramos bien y hacemos 10 repeticiones de brazos. Cambiamos al otro ejercicio hacia adelante, 10 seguidos. Vamos a hacer dos series. de tres movimientos. Y en la segunda serie, como ya estamos un poquito cansaditos, vamos a hacer una pausa entre ejercicio y ejercicio para acabar la rutina y cambiar de las botellas a las mancuernas. Ya hemos cambiado las botellitas por las mancuernas. Nos equiparamos un poquito para comenzar la serie con los brazos laterales, 10 repeticiones. Hacemos una pausa. Hacemos los brazos adelante y terminamos los otros 10 con los brazos arriba de la cabeza. Y con eso ya hemos terminado nuestra rutina. de tres movimientos. de tres movimientos. con esto ya estamos terminando los últimos movimientos espero que les haya gustado y eso es todo, muchas gracias